Música ¿Qué están haciendo? Vamos profe vamos Se va sumando ahí la gente Se va volviendo el plano Los puentes Cuanto dice Luján Ahí estamos Último 20 cuadras Firmala ahí se ve mono Allá la ves La ves allá Ya la ves Ya estábamos Pasamos a Cruzeiro Ni un cucho, ataqué Estamos campeones Vamos River Vamos a buscar la foto Vamos a hacer una foto Música Música Música